Música Plaza de las tres culturas, su nombre proviene del hecho de que los conjuntos arquitectónicos ubicados a sus alrededores proceden de tres etapas históricas diferentes. Cultura de Mesoamérica, estamos hablando en lo particular de la zona arqueológica de Tlatelolco. Primera etapa cultural, cultura de Tenochtitlán, previa a la conquista de México por los españoles y está representada por una serie de pirámides y ruinas prehispánicas del pueblo mexica llamado Tlatelolca. Sí, así como les dije, Tlatelolca. En esa época y en ese entonces existía un mercado que abastecía casi todo tipo de mercancías provenientes de Mesoamérica para los habitantes del Valle de México. Segunda etapa cultural, cultura española, desde la conquista de México hasta su independencia. Está representada por un convento y el Templo Católico de Santo Domingo del periodo colonial. En la zona se fundó el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Fue a cargo de los evangelizadores españoles Bernardino de Sagún y Juan de Sumárraga. Tercera etapa cultural, cultura del México moderno. Está representada por la Torre de Tlatelolco, sede hasta el 2005 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente es sede del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Así como los edificios habitacionales conocidos como Conjunto Urbano Nonualco Tlatelolco. Mi nombre es Antonio y quiero darte la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Vlogs. Bueno amigos, aquí continuamos viendo estas hermosas pirámides aquí en la Ciudad de México. Regularmente nosotros hemos ido a Yucatán, estuvimos también en Mérida, en Campeche. Y obviamente también vimos pirámides y ruinas. Pero aquí en lo particular, imagínate, bueno yo estoy de aquí de la Ciudad de México. Y muchos que somos de aquí de la Ciudad de México deberíamos aprovechar esa oportunidad que tenemos de venir a visitar estas hermosas ruinas y pirámides de aquí de la Ciudad de México. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas. Y lo que te estoy mostrando es la Iglesia Católica de Santiago de la Cultura Española. Ahora, la pared que estás viendo de anaranjado, esa pared estamos hablando que es el convento, que de alguna manera también representa a la cultura española. Muy bien amigos, vamos llegando a lo que es el convento y también le llaman Excolegio de la Santa Cruz. Este convento viene siendo como la representación de la cultura española junto con la Iglesia de Santiago. Estamos hablando del periodo colonial. Bueno, aquí grabando en el convento, la torre que te estoy mostrando es lo que le llamaba la Torre de Tlatelolco, donde estaba la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese estamos hablando que es de la cultura del México moderno. Estamos dentro del convento y lo que no puede faltar, pues como en muchos lugares, pues es el área verde y las construcciones de esa época, ¿no? Y estamos hablando que es de la época colonial. Y estamos hablando que es de la cultura española. Y estamos hablando que es de la cultura española. Muy bien, hoy ya nos encontramos en el Centro Cultural Universitario, que es la Torre de Tlatelolco. Bueno, en la Torre de Tlatelolco hasta el 2005 era la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y estamos hablando que es de la cultura del México moderno. Muy bien, amigos, aquí les estoy mostrando los edificios de aquí de Tlatelolco, que de alguna manera forman parte de la cultura del México moderno junto con la Torre de Tlatelolco. Y bueno, hay muchas cosas más. Pero mira, afortunadamente, digo, tenemos esto en la Ciudad de México. Vuelvo a decir, ¿no? Amigos que viven aquí en México, en cualquier parte de la República, vengan a visitar este hermoso lugar. Y también a los amigos del extranjero, dense una vuelta para acá. Seguramente no se van a arrepentir. Y algo muy, muy importante es que es completamente gratis. No te van a cobrar un solo. Bueno, obviamente aquí está una fuente. Es decir, ahorita, por ejemplo, para el calorón que hay, igual y te metes ahí y te refrescas, ¿no? Pero mira, te comentaba algo bien importante, ¿no? Que si vas a venir de visita aquí, afortunadamente vas a encontrar, por ejemplo, está un restaurante al lado, por la Labanería. Y todavía aquí, de este lado, vas a encontrar frutería, encuentras tiendas, encuentras otro restaurante donde venden hamburguesas, también venden desayunos. Aquí vas a encontrar absolutamente de todo. Algo bien importante, también no creo que te gastes mucho dinero porque, como te comento, está la paletería La Michoacana, está la farmacia, está el restaurante. Pero como realmente no es así como un lugar muy, muy turístico, pues obviamente los precios están dentro de la normalidad. Y aquí en la Ciudad de México, realmente, pues la mayoría de las cosas son muy baratas. Amigos del extranjero, dense una vuelta aquí a la hermosa Ciudad de México. Y bueno, también, este, nuestros paisanos de aquí, de la República Mexicana, dense una vuelta aquí a la Plaza de las Tres Culturas. De verdad que te va a encantar. Y aparte, te digo, vas a vivir, este, pues momentos de esa época, ¿no? Es decir, como que te vas a preguntar muchas cosas, vas a encontrar, este, mucha información. Cada placa que tú vas viendo, pues vas viendo mucha información. Mira, como puedes ver, aquí también hay todo el restaurante. Al lado está una carnicería. También, este, algo también bien importante, la farmacia. Encuentro de la Michoacana. Y así vas a encontrar muchas cosas por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, ya estamos saliendo de aquí de la Plaza de las Tres Culturas, de aquí de Tlatelolco. Y algo bien importante que te quiero comentar es que está muy, muy seguro. De hecho, hay vigilancia y eso, pues te hace sentir bien, ¿no? Aquí, afortunadamente, también hay un módulo de vigilancia. Y te digo, vas a encontrar también varios puestecitos donde puedas comprar. Bueno, por ejemplo, ahí estoy viendo jicaletas, por otro, quesadillas, tacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, eso sí, definitivamente no creo que te vaya a fallar. Y te digo, en lo particular, puedes entrar a ver las pirámides, pero no te van a cobrar un solo peso. Yo, en lo particular, estaba afuera porque tengo cámara, tengo cámara de video. Y, bueno, no dejan entrar ni cámara de video ni de fotografía. Bueno, vamos caminando aquí por las calles de Tlatelolco. Te comentaba que ya vamos, ya vamos de salida. Ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer para que tú también puedas venir aquí y regresarte? No lo hice de ida, como que se me fue, se me borró la cinta. Pero ahorita te voy a decir más o menos cómo puedes llegar. Ahorita vamos a ir rumbo al metro, este, al metro Tlatelolco, que es la manera como la que tú puedes llegar, es la manera más fácil y aparte económica. Bueno, mira, aquí te comento. Esta es la estación de policía de Nonualco, Tlatelolco, que es lo que te comentaba, que realmente a mí se me hace muy, muy seguro. Y ahorita, bueno, vamos a caminar sobre un andador, que es el que nos va a llevar rumbo para el metro. En lo particular, estamos hablando del metro Tlatelolco. Cortamos camino en este parquecito, porque hay un como medio círculo, ¿no? Pero hace rato, yo vi que estaba cerrado. Y ahorita, bueno, eso te estoy hablando de ida. Ahorita de regreso, mira, afortunadamente vamos todo recto y vamos a llegar al andador donde te comentaba, para que tú puedas llegar aquí a la Plaza de las Tres Culturas. Si eres extranjero, de verdad, de verdad, vente para acá. Aparte que te digo, pues la entrada no te la van a cobrar. Y lo que, bueno, sí, desafortunadamente en algunos lugares, no sé, en Campeche, en Mérida, te cobran la entrada para que puedas entrar a ver las ruinas y las pirámides. En el caso de aquí de la Plaza de las Tres Culturas, no te cobran un solo peso. Ya estamos por llegar al andador, pero quiero mostrarte que aquí vas a encontrar almacias similares, vas a encontrar un noxo, vas a encontrar tiendas, vas a encontrar restaurantes, vas a encontrar de todo, de todo aquí. Bueno, por ejemplo, aquí, mira, este restaurante es de chilaquiles y aladitos es de tortas y ensaladas. Llegando aquí al andador, o sea, donde tú estás viendo estos tubos anaranjados, ahorita le vamos a dar vuelta a la derecha y todo, todo ese andador es el que te va a llevar al metro Tlatelolco y, bueno, te digo, ya depende de donde vayas. Pero ya llegando a algún metro te puedes mover absolutamente, casi para toda la Ciudad de México. Mira, aquí le vamos a dar vuelta a la derecha y de aquí nos vamos a ir completamente derecho. Muy bien, amigos, ya hemos llegado aquí al metro Tlatelolco, realmente de la Plaza de las Tres Culturas, hace cinco minutos caminando al metro Tlatelolco. Bueno, nada más te voy a enseñar la entrada porque no voy a llegar hasta allá. Mira, es el metro Tlatelolco. Muy bien, amigos, ya estamos por terminar nuestro recorrido aquí en la Plaza de las Tres Culturas. Afortunadamente, bueno, pudimos ver las pirámides, las ruinas, la Torre de Tlatelolco, estuvimos dentro del convento, la iglesia de Santiago, desafortunadamente está cerrada, no pudimos entrar, pero igual, no sé, en algún otro recorrido que hagamos te vamos a presentar todavía un poquito más de esta hermosa Plaza de las Tres Culturas porque hay muchas cosas que admirar. Si ustedes son de aquí, de la Ciudad de México, no pierdan la oportunidad de verdad de venir y de verdad de explorar un poquito de toda esta cultura. Y bueno, si tú eres también de, no sé, de Guadalajara, de Monterrey, de cualquier parte de la República Mexicana, de verdad no te pierdas la oportunidad de venir aquí. Obviamente aquí no te cobran ni un solo centavo, es decir, es totalmente gratuito, puedes venir a ver las ruinas, después las pirámides de aquí, de la Ciudad de México, la iglesia de Santiago, el convento, la Torre de Tlatelolco. Muy bien, amigos, también algo que les quiero comentar, algo muy importante, es que bueno, yo tristemente fui a la segunda sección del bosque de Chapultepec y desafortunadamente está muy, muy solitaria, cuando realmente de verdad está muy, muy, muy bonito. ¿Por qué lo descuidado? No lo sé. En ese entonces estaba la feria de Chapultepec, lo que nosotros le llamábamos los juegos mecánicos y la feria de Chapultepec. Ya no existe la feria de Chapultepec, pero todo lo que está a su alrededor realmente es muy, muy bonito. De verdad no duden también en ir a este, ahí a la segunda sección del bosque de Chapultepec, se los súper recomiendo. Bueno, amigos, yo creo que ahora sí, antes de despedirme, pues quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lili Vlogs. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Chau.